muy buenas gente espero que estén muy bien el día de hoy estamos de vuelta en geometría y el día de hoy vamos a pasarnos jumper pero antes voy a cambiar mi icono este siempre me gustó de ser ok bueno la vez pasada pues tuvimos nos pasamos can let go esto un poquito pero no es difícil y ahora vamos con john para que yo me lo pase pero pues para que vean que me lo pase yo no digan hoy es que no te lo paso estoy alguien más te lo paso no pues no empezamos con los fails y no quiero que se alargue mucho este vídeo porque no quiero que tan largo ya en otro vídeo nos pasamos time machine que bueno es que time machine ya me lo pase pero pues luego les voy a contar esa historia bueno de hecho se lo voy a contar ahorita pues no se actualizó mi geometry dash cuando salió la 2.1 entonces lo tuve que borrar e instalar de nuevo y ya no tenía pero pues no se guarda nada creo que no me voy a dar mi guato qué onda salí bien bueno el chiste es que me tuve que pasar otro otra vez cada vez del juego y no me he podido pasar tan machín creo que estoy en 92 91 si no mal recuerdo pero pues ya yo obviamente ya me pasa si ya me puede pasar a clutterbong que no me puedo pasar tan machín pues como que no es verdad pero bueno eso ya será en otro vídeo perdón si luego no hablo pero es que estoy concentrado ya ves ahí salto osea salte igual hace rato y choco monedita 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 uy ahí le voy a dejar presionado por favor por favor ay no 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 sé, no otra vez. Pues hasta que nos lo pasemos. Pamparam, 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 pamparam. Yo creo que soy bueno en yo me dirás. Estoy intermedio, tampoco me creo experto. Como otras personas que pues la verdad sí me respeto. Como... Ay, otra vez ahí. Como Minecraft, bueno, Minecraft o Guitar Hero. No sé cómo se pueden pasar esos niveles que a mí se me hacen súper difíciles. Yo apenas sí me podía pasar a un nivel demoníaco. Y demoníaco de los más fáciles. Bueno, creo que el más fácil, si no. ¿Qué es este? Ay, ¿cómo? Nightmare, claro. Creo que se llama Nightmare. Me lo pasé y me costó. No. Pero otros niveles demoníacos, no. Ni siquiera me ha pasado a los que están aquí en el juego. Y no creo pasármelos nunca, la verdad. Pero pues bueno, la esperanza es el último que muere. De hecho, donde más llevo es en... Perdón, me trabé, bueno. En Teoría de Fabricing 2 no se me está trabando, no. No, no, por favor. Porque siempre cuando juego normal no se traba. Y cuando empiezo a grabar, sí se traba. Algo que nunca voy a entender. Vamos, ya lo tengo. Lo tengo. Lo tenemos. Pam. Bueno, lo es que no les... Y una monedita más. No les terminé de contar. Es que el demoníaco donde más llevo... Clubstab llevo 32. No se está olvidado. Aquí es donde más llevo este nivel. Es con el que una vez me encerté. O sea, me clavé mucho y llegué hasta el 61. Pero bueno. Para no hacer el video más largo. Lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado. Y esperen próximamente. Dino Machine. Que eso ya es más difícil. Pero bueno. Ya hasta aquí el video. Si te gustó, ya sabes. Dale like. Dale like. Dale me gusta. Y nos vemos hasta la próxima.